relacionado. Entonces, primero voy a explicar una cosa para que quede muy clara de entrada y luego después voy a, digamos, voy a explicar los hechos que demuestran lo que estoy diciendo. Miren ustedes, señoras y señores. El señor Rivera, a instancias de Soros, de Macrons y de Valls, tiene decidido una vez más, una vez más, traicionar sus promesas, traicionar a sus votantes y traicionar a España. El que la señora Cristina Narbona haga el paripé de decir que quiere, que ruega, que reconsidere el tema, es eso, un puro paripé. Y luego lo que dice la señora Narbona de decir que apelar a la responsabilidad de no pactar con la extrema derecha... Pero ¿cómo se atreve usted, señora Narbona? Es que no tiene usted vergüenza. Vamos a ver, ustedes han pactado con los separatistas que quieren romper España, con los filoterroristas. Y no les da vergüenza. No son los que han pactado, es que han gobernado y han gobernado para ellos. Y con los siempre traidores del PNV. Es que no tienen ustedes derecho a hablar. No sé cómo no se le cae a ustedes la cara de vergüenza. Bueno, la verdad es que sí, porque tienen una cara de cemento armado. Pero es que toman a los españoles con imbéciles. ¿Cómo pueden ustedes demonizar que se pacte con vos, que es un partido que defiende la Constitución y que defiende España, cuando ustedes han pactado con una organización criminal que quiere destruir España? Es que no tienen ustedes vergüenza. Pero bien, voy a los hechos. Miren ustedes, lo que ha sucedido es lo siguiente. El lunes pasado, no ayer, sino en la anterior, hubo la reunión, como todos los lunes, de la Ejecutiva de Ciudadanos. La Ejecutiva de Ciudadanos la componen 37 personas, pero de las cuales solamente 14 son los que tienen peso específico en esta votación. Bien. Les mostraron a la Comisión Ejecutiva una serie de, bueno, la gente que hace para ellos las encuestas demoscópicas, le mostraron toda una serie de datos de las encuestas en las cuales se veía, se demostraba, valga la redundancia, más allá de toda duda razonable, que si Ciudadanos admite de cara que está dispuesto o abierto a pactar con el Partido Socialista y con Sánchez, sería la quinta fuerza más votada. Es decir, se hundiría de una manera radical, como se está hundiendo ya por otra parte. En cambio, si lo niegas, se puede convertir en la tercera fuerza. No, la segunda o tercera fuerza. No estaba muy claro. La segunda o tercera fuerza. Ante una evidencia tan contundente como esa, 13 de los 14 notables, con voz y voto, decidieron que había que rechazar la… Y de ahí ese anuncio tan contundente de Rivera. Había que rechazar cualquier aproximación con Sánchez y con el PSOE y de ahí ese anuncio tan contundente. Con una excepción. Entre ellos hay un miserable, un traidor a España que se llama Garicano. Y digo traidor a España porque es un sicario de Soros. Y Soros, por si no lo saben ustedes, ha financiado a través de su empresa, la Open Society, que tiene la sede en Barcelona, oh casualidad, de todas las capitales, bueno, de todas las grandes ciudades de Europa que hay decenas, la ha abierto en Barcelona. Pero señor Centeno, ¿cómo sabe usted que Garicano es un sicario de Soros? Pues porque él mismo lo ha dicho. Ah, bien, bien, si es así. Él mismo lo ha dicho, él ha reconocido. Vamos, un sicario de Soros, pero además de una vileza y una bajeza absolutamente increíble. Pues claro, que este tío escriba artículos en el confidencial diciendo que este es prácticamente pues una especie de mezcla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un miserable como Soros, porque señoras y señores, el señor Soros, que es judío, judío húngaro, que luego después se nacionalizó norteamericano, judío húngaro, cuando tenía 12, 14 años en su Hungría natal, este miserable, y lo ha reconocido él públicamente, se dedicaba y consiguió sobrevivir al holocausto, consiguió sobrevivir al holocausto denunciando a sus compatriotas, a las SS y a la Gestapo, y organizando los trenes de la muerte a Auschwitz, porque los húngaros fueron prácticamente deportados casi todos a Auschwitz. Haciéndose pasar por el católico. ¿Perdón? Haciéndose pasar por el católico. No creo que eso lo hiciera, porque entre otras razones, los nazis, vamos, los de la Gestapo y las SS no se chupaban el dedo, pero a ellos lo que les interesaba es un tío que denunciara a esta gente, y lo ha reconocido. Bueno, pero eso ya fue la parte del pasado, ¿de acuerdo? Bueno, no, te quiero decir, no, pero es que me has hecho la pregunta, ¿cómo sabe lo que Garicano? ¿Cómo sabe lo que Garicano? Hoy en día a Soros le conocen todo el mundo por el hundimiento de la Libra Estarrina y haber arruinado al Banco de Inglaterra en el 92. No, arruinado al Banco de Inglaterra no. Digamos que le torció el brazo al Banco de Inglaterra y en un momento determinado estuvo defendiendo la Libra y en un momento determinado, se gastó muchísimo dinero, que lo ganó Soros, y en un momento determinado la dejó caer. Pero bien, esto, pero que sepan ustedes... Vayamos a la actualidad, ¿qué interés tiene Soros en esto? No, espera, espera un momento. Espera, ya no sé por dónde... Vaya por dónde, no quería interrumpir su discurso. Me rompes el hilo de mi discurso, me rompes el relato. Pero luego te lo digo, eso, ¿eh? No, eso está muy claro el interés que tiene en España y en Europa. Bien, esto, ¿qué es lo que ocurre después de esa reunión y después de que salga a la prensa con Lúcita Criafos y a Bombo y Platillo, el señor Rivera anuncie que no pactará con el señor Sánchez? Lo primero que hace el señor Garicano es que se va a ver a Soros, le cuenta la historia absolutamente horrorizado y le dice, oye, George, mira lo que dice este imbécil, esto lo tienes que arreglar. Así que, cógete el avión y vamos a Madrid. George coge el avión privado y se viene la semana pasada a Madrid. Hombre, no pensará usted que Soros vuela en comercial, ¿eh? No, bueno, aquí hablamos de gente, todo es un avión privado. Un respeto. Uno tiene un falcón del área público y este no se cree. Y este tiene su avión privado, el señor Soros. Muy bien. Se planta en Madrid. Se planta en Madrid y tiene una reunión secreta. ¿Por qué no lo has contado eso, querido Rivera? ¿Por qué no has contado que te reuniste con Soros? Hombre, por lo menos Sánchez, al que vas a apoyar, tuvo la decencia, tal vez no lo pudo ocultar, pero supongo que si hubiera querido lo hubiera ocultado. Una reunión en un chalet de Somosierra de un empresario. Sí, efectivamente, bien. Y ahí se encuentra con Albert Rivera. Sí, y ¿qué es lo que le dice aparentemente Soros? Lo que le dice ahí, Soros no lo sé, pero me lo puedo suponer. Pero, como sí sé lo que ocurrió dos, tres días después, en una cena, hubo una cena, y ahí sí que sé lo que ocurrió, porque una persona que estuvo allí me lo ha contado. Y esto que le estoy contando, señoras y señales, es de primera mano. Tú sabes quién es esa persona, lo voy a decir públicamente, por razones obvias, pero... Y no, no era yo. No era yo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esa cena? Hay una cena a la que asiste el señor Valls, asisten varios ministros del Gobierno, no sé si la señora Narbona estaba o no estaba entre ellos, probablemente sí, lo cual demuestra el cinismo de esta ciudadana. Bien, y algún otro notable dentro del Partido Socialista. Eran doce personas en total. Y esta otra persona que me lo ha contado. Estaba también la embajadora de Marruecos, no sé qué pintaba ahí la embajadora de Marruecos, pero estaba también. Bien. Y que le dice Valls, mejor dicho, lo que acuerda. Bueno, discuten el tema, explican que, bueno, que no puede ser que la derecha gobierne España, de ninguna de las maneras, porque esto rompe, sobre todo, la idea globalista que tiene Soros y que tiene Macron, y que defiende Valls, que como saben ustedes, se lo recuerdo por si no lo saben, es el gran oriente de la masonería francesa, es decir, de la franc-masonería, cuyo objetivo número uno desde el siglo XVII ha sido siempre la destrucción de España. Bueno, pues Valls, nombrado número uno para la candidatura de la alcaldía de Barcelona por el cosmopoleto de Rivera, ha sido gran oriente de la masonería, y por tanto, llevan el ADN la destrucción de la nación española. El imperio ya lo destruyeron, y ahora van con la nación. Bien, ¿y qué acuerdan en esta reunión? ¿Qué acuerdan en esta reunión? Doña Cristina, que esto lo sabe usted, porque o bien estuvo allí, o bien estuvieron sus cuates allí, en la reunión, y por lo tanto, se lo han tenido que contar. ¿Qué es lo que acordaron? Dijeron, mira, vamos a hacer lo siguiente. No puede ser de golpe. Bueno, primero, hay una condición sine qua non, tienen que sumar las cifras. Es decir, ¿qué quiero decir que tienen que sumar? Que los escaños que saque el PSOE, más los escaños que saque Ciudadanos, más los escaños que saquen los siempre traidores del PNV, tienen que sumar 176. Porque si los escaños de estos tres no suman 176, entonces, de lo dicho nada. Está claro. De lo dicho nada. Pero bueno, lo que acuerdan es... Lo que acuerdan es... Mira, un poco, ya lo has dicho tú, tardaría en tomar posesión y tal, va, la cosa va a estar muy ajustada, va a haber discusiones, para arriba, para abajo, lo que hace falta es llegar a un bloqueo, y entonces aparece Rivera, como el gran salvador de España, de la unidad de España, diciendo, miren ustedes, voy, no tengo más remedio, yo había querido... Aunque yo dije que no, ante la situación de bloqueo actual, me veo obligado a apoyar un gobierno socialista. España y el interés de España y la unidad de España y la Virgen del Pilar están por encima, y Santiago cierra España, están por encima de lo que yo dije. Y por lo tanto, voy a apoyar al señor Sánchez para que no se una con los separatistas. Un gobierno presidido por Sánchez, con Albert Rivera de vicepresidente de gobierno, varios ministros de Ciudadanos, y seguramente la prebenda de comunidades autónomas y ayuntamientos, a discreción, gobernados por Ciudadanos. Donde se repartirían España como si fuera un solar. Señoras y señores, esto es lo que ha pactado el traidor Rivera, y no me lo han dicho, no lo he leído en un periódico, me lo han contado, ya está pactado, y está pactado por Soros, por Macron, que ha tenido también conversaciones privadas, porque ya después de ordenarle públicamente, como lo ordenó hace unas semanas, con quien tenía, con quien no tenía que pactar, y organizarse un pequeño lío, pues entonces ahora lo hace privadamente. Pero Valls no, Valls lo hace directamente. Entonces, esto es lo que hay, señora y señores. Por lo tanto, y termino, si votan ustedes a Ciudadanos, donde hay montones de personas valiosísimas, como Inés Arrimada, como Juan Carlos Bermejo, si es que al final gana las primarias para la Asamblea de Madrid, y muchísimos otros, que sepan ustedes que le van a traicionar. Están ustedes dándole su voto, están ustedes dándole su voto al señor Sánchez y al señor Soros y al globalismo de Soros, y lo están tirando contra España sin la menor sombra de duda. Información de primera mano del señor Centeno.